El Mapuchito Noticias, la información nos lleva ahora a la localidad de General Conesa, en la provincia de Río Negro. En una de esta mañana, en esa localidad, detuvieron a un hombre acusado de homicidio. Aparentemente, habría ultimado a un compañero de trabajo. La persona fallecida, de unos 35 años, se produjo por el corte de un arma blanca en uno de sus brazos. En este momento, aquí en Viedma, se está realizando la autopsia de esta persona para determinar fehacientemente qué fue lo que causó la muerte del hombre. La detención se produjo luego de un allanamiento, que por supuesto arrojó resultados positivos, y fue realizado en la vivienda de quien en las primeras horas sería imputado formalmente en audiencia judicial. Se investigan por estas horas también las circunstancias que rodearon el hecho, que se produjo dentro de la vivienda del acusado. Esto es, repito, en la localidad de General Conesa, y el hecho fue en la madrugada de hoy. En las próximas horas, dicen que los fiscales Peralta y Passarelli, que se encuentran en el lugar, y que fueron anoticiados de esta situación, trabajarán con los indicios para precisar la plataforma táctica para que luego se pueda generar la acusación respectiva y que esto llegue a la instancia judicial de la manera que corresponda. La fiscalía además intervino con agentes de la policía de Río Negro y las áreas de investigación judicial y de criminalística. Repito, la síntesis de esto, un hombre ultimó a otro con un arma blanca en la localidad de General Conesa. Mapuchito Noticias crece día a día. Es gracias a tu aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias. Dale click a la campanita.